Se acabe a la casa de mi vida, que es mi padre de la alma, que tiene un chinto y nunca me olvidé. Se ha hecho también, que hombre, que bárbaro, buena mano. Mi huella se fue. Ay, ya vos, algo también, lo que es que... ¿Qué pasó? Ahí la va. ¡Ay, ya va! ¡Algo es cansado! ¡Está cansado! ¡Tiene de caballito! ¡Y también a todos los niños! ¡Vamos a ser abuelos! ¡Tiene el Chocin! ¡Chuquí! ¡Ay, ya fue papá! ¡Lo sacó a la vuelta! ¡Se tiene sinudir! ¡Sonriendo, se tiene! ¡Y por esto! ¡Ah, esto dice a 40 grados! ¡Oye, pobre! ¡Listo! ¡A ver, cansado! ¡Ay, mamá! ¡Ah, esto dice a 40 grados! ¡Sí, mamá! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!